¿Qué es la frontera? No es favorable para hacer ningún tipo de negocio ahora mismo, pero sí esperamos que Haití logre la calma y logre el entendimiento. Los hermanos haitianos, lamentable caso, no tienen la producción que ese país necesita para poder mantener todos esos habitantes que ellos tienen. La abelja que dice el presidente que va a construir. ¿A qué punto es donde no puede construir la abelja? Porque son puntos ciegos y por ahí van a seguir pasando los haitianos de manera normal. El flujo se va a mantener. Para que de una forma u otra organicen el pase comercial para que los haitianos vengan y se abastecan.